Bien pudiera ser que llegara un día en el que no hiciera falta que ningún partido político le recordara a nuestro gobierno que la neutralidad cuando se pisotean los derechos humanos es complicidad con los dictadores. Bien pudiera ser que llegara un día en el que para defender los derechos humanos de ciudadanos masacrados por países con los que mantenemos relaciones de amistad no hiciera falta que un pequeño partido se lo recordara, pero ese día no ha llegado y en el Sáhara se están vilipendiando y pisoteando los derechos humanos de nuestros compañeros, de nuestros coestáneos saharauis, de nuestros amigos, de nuestros conciudadanos ante la pasividad del gobierno de España que ha decidido aliarse con Marruecos en vez de defender la causa justa. Esta es su bandera. Bueno, realmente como persona siempre he estado comprometida con esta lucha que siempre he considerado que es la lucha justa, que por tanto no es una lucha de los saharauis, sino es la lucha de unos ciudadanos que aspiran a no ser expulsados de su territorio, que aspiran a vivir en democracia y en libertad. Creo que es la causa justa y siempre lo he creído que era la causa justa y que por tanto era nuestra causa, la causa de la inmensa mayoría de ciudadanos del mundo que luchamos desde distintas perspectivas por las causas que consideramos justas. Y además en este momento se da la circunstancia de que el Partido Político Unión Progreso y Democracia ha hecho de esta batalla, de la batalla del pueblo saharaui, una de nuestras reivindicaciones fundamentales. Lo hicimos desde que nacimos. Creemos que todo el mundo tiene una causa pendiente en el sentido de una asignatura con el pueblo saharaui, con los saharauis y con su destino, pero particularmente la tenemos los españoles. Somos responsables, aunque fuera una dictadura quien dejó a este pueblo tirado. Si hay algo que España puede y debe de hacer es defender las causas justas que se están convirtiendo en las causas más olvidadas del mundo. Gracias. 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 Gracias.